¡Así nos vamos, señoras y señores! Muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu invitación. ¡Sigue Murga, sigue Murga, por siempre Murgueros! ¡Siguen también los fantasios del oeste! Muchísimas gracias a todos por estar acá. ¡De vida del carnaval! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Sigue Murga! ¡Sigue Murga, sigue Murga! ¡Sigue Murga,時候 de la Madrugada! ¡Sigue Murga, siguen también los fantasios del oeste! ¡Sigue Murga, siguen también los fantasios del oeste! ¡Nos vamos, nos vamos! Caravana, el barrio de Miguel, el nave color naranja, San México y San José, y ya se brindan, vuelve a la baleada, va matando el paso, en la retirada, el río Monaco banda, es la noche de parranda, los rotosos y su banda, cuentan que van a volver, por Buenos Aires, no se va, se retira y se va a bailar, nos vamos, al barrio de San Borno, nos vamos, se retira y se va bailando, nos vamos, al barrio de San Borno, nos vamos, al barrio de San Borno, se retira y se va bailando, al barrio de San Borno, se retira y se va bailando. Muchísimas gracias señoras y señores, ahora sí, nos vamos, somos los rotosos de Montserrat, en representación, todos los que estamos acá en representación, de todos los rotosos que están entre el público y los que no pudieron venir, así que para ellos, para ellas, es espectáculo, y para todos ustedes, esperemos lo hayan disfrutado, pues con muchísimo respeto, por nuestro carnaval, lo pueden encontrar en las redes sociales, lo pueden encontrar en YouTube, en Spotify, que vienen nuevas canciones de Spotify, realmente nos sirve un montón a nosotros y a todas las burdas y a todos los autogestionados, que le pongamos un corazoncito, que los escuchemos, que los disfrutemos, gracias por sus aplausos, por su calidez, nos vamos, este es un barrio, señoras y señores, este es un barrio que organiza su burda y vino acá, y así nos despedimos, y así, y así se retira el quinteto, llevando en su despedida la gloria de haber vestido la calle con la fuerza de su ritual pagano, se va a su barrio, de espirpe negra y cante gitano, con sangre fuerteña que hierve en las venas, y así, así volverá también, desde lo profundo, desde lo oscuro, la burda siempre supo volver, a Montserrat los rotosos ya nos vamos, escribiendo desde ya nuestro regreso, y sumergidos en un eterno, en un eterno perro, de cártalo.